¿Cómo ha crecido esto en estos tres meses que hemos pasado? En la parte central de Cataluña, un hospital de 400 camas. Aquí tenemos un residente de cirugía por año y ya en la etapa pre-COVID, como en todos los hospitales, hacíamos reuniones de residentes en las cuales estaban los tutores y los residentes. Lo que pasaba es que algunas veces o casi siempre teníamos bajas. Alguien salía de guardia y no podía ir a la reunión o estaban haciendo rotación en otro hospital cerca en Cataluña o incluso habían ido fuera a hacer rotaciones. Esto convertía en las sesiones que algunos días había más tutores que residentes en la sesión. Por lo tanto, Altaya nos brindó una solución que era el Zoom. Y ya antes del COVID, pues teníamos reuniones con Cristina que estaba en Alemania, nosotros que estábamos en Manresa, Alex que salía de guardia estaba en su casa y Lorena estaba haciendo su rotación de torácica en Belviche. Nos conectábamos todos y continuábamos con el trabajo de residentes y tutores. Vino el COVID. No os voy a contar más. Como en todos los hospitales, nuestro hospital fue igualmente golpeado por esta situación. Dejamos de tener sesiones de servicio. Algunos de los profesionales nuestros o compañeros nuestros se enfermaron. Como escribía la doctora Soto aquí, veíamos más a los compañeros de medicina interna porque estábamos atendiendo pacientes de COVID que lo que nos veíamos entre nosotros, los cirujanos. En medio de esta situación, pues siempre surgen ideas y una de ellas fue volver a retomar las sesiones de residentes utilizando el Zoom, manteniendo la distancia que era lo indicado en ese momento. Y por qué no hacer, ya que íbamos a utilizar el Zoom, por qué no hacerlo, ampliarlo más allá de nuestro hospital. Y así fue el día de hoy, en la que nos juntamos dos hospitales a 100 kilómetros de distancia entre ellos, el hospital de Joan XXIII de Tarragona y nuestro hospital en Manresa. Aquí tengo que agradecer al doctor Francesc Feliu, que es el tutor del hospital en Tarragona, que muchas gracias por la predisposición que tuvo en su momento para tirar esto adelante. Y también a todos los residentes de Tarragona y de mi hospital. Y bueno, salió una súper sesión, lo pasamos bien una hora. Esto lo subes a redes sociales y en una semana, pues la siguiente semana teníamos una reunión en la que ya no éramos 10 y no éramos 25 personas. Y aquí agradecer a la Marta, a Luis y al Sergi, que fueron los primeros residentes de fuera de nuestro hospital, que se sumaron voluntariamente a la iniciativa. Y gracias a ellos, de una u otra manera, se ha hecho mucha más difusión al proyecto y que se han mantenido desde entonces hasta ahora participando de las reuniones. Desde entonces en adelante hemos pulido un poco la idea del proyecto. Intentamos que sean los residentes los que tengan el protagonismo en la sesión, los que preparen la reunión. Hemos añadido la figura del experto, que es el que valida la exposición del residente. Y después damos un tiempo para discusión, comentarios y preguntas. Intentamos que la reunión dure menos de una hora. Y hasta ahora el horario siempre ha sido a las 5 de la tarde, como hoy. ¿Qué es lo que intentamos con estas reuniones? Pues a romper las barreras de la formación, actualizar conocimientos, desarrollar nuevas habilidades comunicativas que antes no practicábamos. Entre comillas, salir del hospital. Estamos viendo otras realidades y compartiendo otras experiencias. Interactuamos con otros residentes o cirujanos o los expertos. Los residentes que hacen las ponencias desde antes del día de la ponencia interactúan con su experto. Intercambian ideas y esto permite, yo creo que les permite desarrollarse un poco más de lo que se hacía antes. Al fin y al cabo es un complemento a la formación tradicional que ya teníamos desarrollada. A futuro, pues quizás esto nos permita coordinar trabajos multicéntricos o facilitar el intercambio, la amigualidad tanto de MIR como de cirujanos. A partir de ello se han desarrollado 9 sesiones más que han tenido bastante impacto a nivel de redes sociales y sobre todo a nivel de los participantes que han estado muy satisfechos con las sesiones. En estos 3 meses hemos conseguido el apoyo y el soporte de estas sociedades, de estas agrupaciones. Agradecer a Altaya Manresa principalmente, que fueron los que nos apoyaron al inicio. A la Rusé, a Rafa, al doctor Collera por todo su apoyo. A todo el servicio de cirugía, al departamento de comunicación, a la gerencia del hospital, que siempre que tenemos estas ideas locas nos apoyan. Al Sergi Sánchez y a la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Endoscopia Digestiva, que nos apoyaron desde el principio. Nuevamente al doctor Collera y la Junta Directiva de la Sociedad Catalana. Y como no, a la doctora Mónica Millán y a Julio Mayor, que a través de ellos tenemos el apoyo de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Y esto le ha dado más apoyo a nuestras sesiones, más difusión y más validez. Y a quien más hay que agradecer es a estas 134 personas que están apuntadas al grupo de trabajo que tenemos. Que cada semana reciben un mail para poderse conectar a esta hora por la tarde. Que hacen un espacio en su vida diaria de trabajo o vida familiar para poder estar juntos. Y no solamente son de España, también son del resto, del resto de distintos países del mundo. Pues gracias a todos y nada, esperemos que podamos continuar y seguir creciendo. El feedback de parte de todas estas personas, de parte de todos estos profesionales, es muy bueno dentro de las redes sociales. Y una vez que hemos llegado aquí, pues nuestra pregunta es si deberíamos continuar o qué deberíamos seguir haciendo. Con toda la sensación que hemos recibido de vosotros, creemos que sí debemos continuar. Lo que también hay que hacer un balance entre todas las reuniones de este tipo que se están haciendo, las reuniones que se van a retomar al estilo anterior, pues que no nos sobrecarguemos de trabajo y no nos pase esto. Por lo tanto, hemos montado un nuevo programa a partir de septiembre, que ya no serán sesiones semanales, sino serán quincenales. Continuaremos con el formato, tratando diferentes temas que ya algunos están coordinados, como son de las fístulas entero atmosféricas, los derechos de los residentes, preparación preoperatoria en hernias complejas, el uso de la ecografía en pacientes quirúrgicos, el tratamiento de la colidocoliciasis en un solo tiempo, y participan, como veis, ya profesionales de distintos sitios, de Sevilla, de Tarracona, de México, del Hospital San Mar de Londres. Así que os seguimos en el plazo a estas reuniones. No se olviden que tenéis el mail, que todas vuestras aportaciones, sugerencias y contribuciones son bienvenidas para mejorar para el bien de todos. Y nada más, yo solo quería contaros esto para hacer un recordatorio de lo que hemos pasado y sobre todo agradecer a todas estas personas que os he mencionado y a todos vosotros. Nuestro invitado especial de hoy, que es el doctor Julio Mayón, catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, director médico y de innovación del Hospital San Carlos de Madrid, secretario del British Journal Surgery Company. A darte muchas gracias, Julio, por estar hoy presente con nosotros. Primero de todo agradeceros el que me hayáis invitado. Es un placer y un honor y además ver esta cantidad de personas interesadas en participar en este encuentro, en esta sesión. Segundo, a los organizadores y a Altaya por la visión de establecer este modelo de comunicación y de intercambio de experiencias, conocimiento entre personas distantes, que ha sido avanzado con respecto a esta crisis social que ha supuesto la enfermedad por COVID-19 y que desde luego está dando sus primeros pasos, pero es innegable que está aquí para quedarse. Por muchas razones, esta crisis social va a cambiar muchas cosas de las que hacemos y desde luego vamos a empezar a aprovechar más, aunque consumamos tiempo intentando diferenciar qué es útil de lo que es no, vamos a aprovechar las redes sociales sin duda para comunicarnos y para intercambiar conocimiento, que es al final lo que hacemos todos los seres humanos continuamente. Lo que hace nuestro cerebro de manera continua es procesar información y tomar decisiones. Y esto es todavía más importante en el ámbito de la formación de los residentes, todos de los de cirugía también, porque la formación no es un proceso estático que se acaba con los cinco, los seis o los siete años de residencia. Es un proceso dinámico en el que vamos progresando, adquiriendo determinadas capacidades, abandonando otras, procesando información para poder llegar a afrontar problemas y necesidades no cubiertas de nuestros pacientes dentro de un grupo que colabora con un fin último. Y para presentaros esto, la verdad es que va a coincidir con un artículo que próximamente publica en la página que tiene ASID, el grupo de los trainees del Reino Unido, en la página del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Pero antes de que se publique voy a contaros algo sobre la reflexión que me ha llevado a plantearme qué relación hay entre el uso de las redes sociales, algo aparentemente lúdico, y la formación no solo residencial, sino incluso posresidencial en cirugía, y que esto se convierta de verdad en una tarea global. Tenéis que plantearos que todos los que nos dedicamos a la cirugía, toda persona que se forma, pero especialmente los cirujanos, necesitamos desarrollar una serie de capacidades, fundamentalmente en tres áreas. Conocimiento, cantidad de cosas que sabemos, que vamos incorporando de manera tácita o explícita a nuestro bagaje. Segundo, la creatividad personal, y eso tiene mucho que ver con los mapas mentales que formamos a través de nuestra exposición a la experiencia propia y a la experiencia de otros. Se aprende no solo de tus aciertos, sino mucho más de los errores de otros y de que esos otros lo compartan. Yo como residente aprendí mucho más de observar las complicaciones de otros que de lo bien que me había quedado a mí una determinada anastomosis. Y finalmente, habilidades. Habilidades interpersonales, psicomotoras y cognitivas. Todo esto es profundamente social. Los seres humanos solo aprendemos en sociedad. Y lo hacemos desde que nacemos. Desde que desarrollamos la sonrisa social, todo lo que hacemos es exponernos a experiencias, a situaciones externas, incorporarlas, procesarlas y generar a partir de ahí nuestra propia reacción ante el mundo que nos rodea. Por tanto, no podemos formarnos si no es en sociedad. Y además con una determinada característica, que es que cuanta mayor sea la cantidad de experiencia y mayor la diversidad de experiencia, mejor va a ser nuestra capacidad, no solo para conocer, sino para desarrollar reacciones o soluciones creativas a problemas especialmente en el campo quirúrgico, donde nada es totalmente estructurado, donde ningún paciente ni ninguna situación es exactamente igual a todas las que vivimos anteriormente. El conocimiento es lo que resulta siempre más obvio. Parece que en las redes sociales lo que más compartimos es conocimiento, aunque hay determinadas aplicaciones que nos permiten desarrollar también habilidades cognitivas y psicomotoras. Pero el conocimiento, básicamente, puede dividirse en conocimiento explícito, aquello que es codificable en números, en palabras, los artículos científicos, pero eso no contiene todo lo que un profesional debe procesar para llegar a ejecutar una determinada decisión y acción en un momento determinado. Para eso necesitamos conocimiento tácito, el conocimiento que no está codificado, lo que ganamos a través de la experiencia, de la interacción social con otros. Y esto es algo muy potente en las redes sociales. Tendemos simplemente a pensar en el artículo que compartimos del British Journal of Surgery y no a aquellos comentarios que hacen las personas con las que estamos conectados sobre ese artículo y que nos dan, a favor o en contra, una gran capacidad para discriminar lo que tenemos que hacer o no ante una determinada situación. Lo que pasa es que en el modelo convencional teníamos una limitación física en el máximo, el número de Dumbar, el número máximo de personas con las que podemos tener una relación significativa cara a cara, yo normalmente lo defino como el número de nombres que me acuerdo de las personas con las que interacciono, viene a ser unas 150. Cuando uno va a un congreso, que nos fascina, hay otros congresos, pero interaccionamos en pequeños grupos porque en una conferencia masiva del profesor Antonio Laffey o en una conferencia masiva del profesor Eloy Spinn, ¿cuánta gente se acerca e interacciona directamente para ganar un conocimiento más granular sobre un problema concreto? Muy poca. La mayoría nos quedamos a distancia, sentimos una inhibición por contacto, nos da miedo interaccionar cara a cara, porque ¿qué van a pensar de nosotros? Eso con las redes sociales digitales cambia, pero en la relación de red social, física, presencial, es un problema importante y es a través de esa interacción como utilizamos determinadas características de nuestro relato para apoyarnos en el desarrollo de nuestro conocimiento. El miedo, el miedo a ser juzgados, el miedo a que nos vean mal, es una inhibición en la relación cara a cara en redes sociales que desaparece en alguna medida en las redes sociales digitales, pero luego está la envidia, eso que los expertos llaman el benchmarking. Si esa persona lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y se desarrollan conductas de imitación que permiten que un procedimiento desarrollado por un determinado experto intente ser imitado por otros, incluso antes de que aparezcan resultados que sean consistentes, que sean sólidos para justificar la incorporación de una nueva técnica. Eso lo llevamos viviendo en la medicina y la cirugía siglos y especialmente importante ha sido reconocido desde la aparición de la cirugía mínimamente invasiva. Y finalmente está la fantasía, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de si esto lo modificamos, si esto lo hacemos de una determinada manera, una manera diferente, podremos llegar a un futuro mejor. Y esto es, por ejemplo, lo que Altaya ha conseguido y el grupo de Resis y Cirugía, que es que con esa idea que tuvieron han llegado más allá de lo que inicialmente uno podría prever. El conocimiento convencional, diseminado convencionalmente en relaciones persona a persona, en sesiones clínicas de número limitado o en congresos, tiene evidentemente limitaciones. La primera es el tiempo que podemos dedicarle y el tiempo que hay que dedicar para ir en un congreso de un sitio a otro, la cantidad de horas que hay que pasar en un avión o la cantidad de culos que puedes sentar en los asientos del avión. Además está la distancia, la distancia tanto física como la distancia social, esa que no deberíamos aumentar. Es decir, la distancia entre personas que no se comunican. Y finalmente la capacidad de albergar personas dentro de un congreso. Hay unos determinados límites en una determinada sesión. Es evidente que los artículos son una buena manera de comunicar a mucha gente. Al fin y al cabo la imprenta fue una manera de generalizar el conocimiento, pero tiene unas limitaciones. Es solo conocimiento explícito, requiere mucho de la imaginación del ciudadano y además hasta la aparición de los ordenadores llevaba un tiempo producir los artículos, imprimirlos y difundirlos por todos. Lo que eso ahora mismo se ha completamente paliado con la transformación digital que se ha producido en la producción y en la difusión del conocimiento. Y aquí surge la pregunta relacionada con las redes sociales. Y es, ¿cómo puede una herramienta profundamente superficial, como Twitter, que es una plataforma web dedicada al microblogging y que es utilizada por celebridades, por Kim Kardashian, para informarnos sobre lo último que comió o qué vestido se ha puesto, ¿cómo puede eso contribuir a la formación quirúrgica, a la diseminación del conocimiento quirúrgico de manera global a través de algo tan banal como es tuitear? Como decir, estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro. Voy a intentar desarrollar un poco cuál es mi percepción sobre lo que esto ocurre. Para diferenciar redes sociales de social media, porque tendemos a utilizarlo de manera equivalente, medios de comunicación social son aquellos que comparten contenidos generados por el usuario o se dedican a la infomediación, a coger información por un lado y soltarla por otro. ¿Qué pueden compartir? Texto, fotos, enlaces, vídeo, incluso vídeo en directo, el streaming. Tienen una característica y es que son adictivas. Los likes, a los seres humanos gustar, nos apasiona, por eso somos tan sociales, o que nuestro conocimiento lo compartan, las RTs. Lo que pasa es que esa característica que produce adicción, además genera otra consecuencia, que es la capacidad de difusión viral a un gran número de seguidores, incluso más allá de los seguidores que uno tiene. Las redes sociales como Facebook y LinkedIn, que intentaron cambiar el modelo, pero no con mucho éxito, son modelos simétricos en los que el dueño del sitio controla quién o quién no ve su contenido, son diferentes a un medio de comunicación social como Twitter, donde no se tiene ningún control sobre quién va a ver últimamente los contenidos que compartimos. Esto le da una potencia enorme, que hace que nuestro conocimiento, nuestras ideas, se conviertan de manera casi infecciosa en vehículos para implantar nuevo conocimiento en gente a una gran distancia, que además no sufre una inhibición por contacto, no sufre vergüenza, no sufre miedo, porque puede elegir cuándo lo ve, dónde lo ve, en su dispositivo, sin tener que dar explicaciones al autor. No es juzgado por el autor. Esto es enormemente potente desde el punto de vista psicológico. Y además establece una relación de igual a igual, rompe la jerarquía. Al romper la jerarquía aumenta la capacidad de confianza de todos los que interaccionan. Y ese es el capital social más importante en una sociedad digital. Además, especialmente Twitter permite bajarse los datos para analizarlos, visualizarlos y responder al marco que hace funcionar la difusión de conocimiento en redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos estar conectados? ¿Por qué los cirujanos en formación? Veréis que digo, los cirujanos en formación, sea cual sea la fase de la formación en la que estén, deben estar conectados por tres cosas fundamentales. Porque la cirugía es un trabajo de equipo. Y funcionamos mejor cuando funcionamos en equipo. Y seremos capaces de avanzar más rápido y más lejos si lo hacemos en equipo. Y para eso tenemos que compartir comunicación. Tenemos que conectarnos para comunicar, para intercambiar información, para cooperar, para diseñar proyectos conjuntamente. Y finalmente para colaborar, para trabajar conjuntamente en esos proyectos co-diseñados que nos hagan responder a problemas y necesidades no cubiertas de nuestros pacientes, de la sociedad y de nuestros propios compañeros de equipo. Porque recordad que nosotros no estemos en redes sociales no va a evitar que otros ocupen el hueco que nosotros dejamos. Si no nos implicamos, otros lo harán por nosotros y quedaremos totalmente apartados. Y esta interacción en redes sociales entre cirujanos en formación ha sido bien descrita por Rebecca Grossman, que trabaja en el Reino Unido, es una de las editoras de social media del British Journal of Surgery, en un framework, en un marco, que incluye cuatro acciones esenciales que gobiernan la dinámica de las redes sociales y de la difusión en social media. Primero es conexión. Debemos conectarnos entre nosotros. Debemos aumentar nuestra capacidad de red para poder responder uniéndonos, vinculándonos. Y una vez vinculada y creada esa estructura de red, difundiendo como una infección las ideas y el conocimiento. ¿Cómo generamos adherencia? Porque claro, eso hay mucho. ¿Por qué nos quedamos ahí? Nos quedamos siempre que lo que compartamos guste, nos demuestren que gusta, que interaccionamos. Como está ocurriendo, por ejemplo, con esta sesión. Ver que se han conectado 50 personas un día como hoy por la tarde, especialmente aquí en la península ibérica, que hace un calor mortal, pues resulta muy gratificante para alguien como yo, que está hablándoos a vosotros. Y finalmente, medir el impacto. ¿Qué conseguimos como retorno por todo el esfuerzo que ponemos? Y hablaremos de eso más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que compartir dentro de ese marco? Una vez conectados, tenemos que compartir desde la generación de conocimiento, la investigación, hasta la difusión de conocimiento. Opiniones, presentaciones, reuniones y meetings, artículos. Por ejemplo, los Visual Abstract han sido capaces de cambiar la manera en que compartíamos el conocimiento teniendo en cuenta que estamos en una sociedad sobreexpuesta a la información y no tenemos tiempo para leerlo todo. De manera que tener algo, un formato que nos permita rápidamente decidir si leemos, si continuamos leyendo o no, para incorporar ese conocimiento, si no es útil o no, para incorporar ese conocimiento es extremadamente útil. Decía Carlos antes de muerte por webinar. La sobreexposición a información puede ser enormemente tóxica. Por tanto, cualquier formato que nos permita decidir rápidamente y consumir rápidamente va a ser muy bien valorado para los residentes y para los cirujanos en formación. ¿Cuál es el retorno que obtenemos de eso que compartimos? Pues, reputación e influencia, proyectos de investigación, publicaciones, impacto en Almetrix, que lo veremos también, y finalmente capital social. Empecemos por reputación e influencia. En el medio digital, reputación es lo que los otros dicen de ti en el medio digital. Aquí tenéis dos ejemplos, Antonio Spinelli y Gabriela, que son personas que tienen una gran reputación, Gabriela Moslein, offline, pero que además, por sus cualidades, han conseguido generar un liderazgo porque tienen una gran reputación por los contenidos de lo que comparten. Y además, tener reputación es necesario, pero no suficiente para generar influencia. Kim Kardashian es muy influyente, tiene muchísimos seguidores, pero ese no es el tipo de modelo que queremos. Se nota que no he corregido la habilidad, la H, del inglés al castellano. La influencia es la capacidad positiva que se tiene dentro de una red para crear un efecto, para efectuar un cambio de opinión o de comportamiento y que además sea medible online. Y tenemos una importante misión, porque no solo tenemos que formarnos entre nosotros, tenemos que formar a los que nos observan y contribuir a la formación de los ciudadanos para que hagamos una utilización sensata, razonable, de las soluciones quirúrgicas para conseguir el mejor resultado posible. Además, podemos hacer investigación colaborativa. Y tenemos ahora ejemplos múltiples. COVID Search ha sido un verdadero ejemplo de cómo fomentar la investigación colaborativa utilizando las redes sociales en tiempos de COVID. Gracias a eso, hemos conseguido generar evidencia de calidad más allá de aquella primera información compartida desde China, de dudosa calidad. Hemos conseguido, de manera global y utilizando las redes sociales para conectar gente, llegar a generar evidencia de calidad. SOMI for Surgery, una iniciativa que lancé hace aproximadamente dos años, el 28 de julio, prácticamente hace dos días de 2018, nos ha llevado a conceptualizar cómo funcionan las redes sociales en cirugía, para cirujanos y cómo llevar adelante iniciativas que sean útiles para los usuarios. Y finalmente, un caso en Latinoamérica, CIRBOS, que se acaba de publicar recientemente en Surgery, como un modelo para la formación continuada en Latinoamérica, mediante fundamentalmente la compartición, la difusión de conocimiento y el engagement, el involucrar a cirujanos, incluso líderes de opinión como Steve Wexner, en la interacción entre residentes y cirujanos en formación y líderes de opinión a nivel global. Estos son solamente algunos ejemplos. Otro de los ejemplos son publicaciones. Todos queréis publicaciones, incluso yo, que soy profesor y que tengo que justificar mi acción docente, necesito publicaciones, outputs, no es lo más importante, pero es algo medible. Y tengo que, he puesto un listado simplemente de cuáles han sido algunas de mis últimas publicaciones en revistas Q1, además de manera colaborativa, en la que he conseguido incluso publicar artículos con personas con las que nunca me he visto cara a cara. Y son, además, artículos con un alto impacto, con resultados hoy medibles, no por el factor de impacto dos años después, sino de manera inmediata, mediante Almetrix, tanto en el British Journal of Surgery como en Updates in Surgery, veis que hoy es posible medir de manera rápida quién está compartiendo el conocimiento y qué impacto llega a tener. Por ejemplo, el último leading article que sale este mes en el British Journal of Surgery se ha compartido, no ya en muchas citas en revistas quirúrgicas, sino en una web de difusión de ciencia en Madrid que se llama Madrid más D, pertenece a una fundación del gobierno regional de Madrid, pero también en Forbes, en un artículo en Forbes citaban un artículo del British Journal of Surgery y era algo totalmente extraordinario, o también ha pasado con COVID Surgery. Los cirujanos podemos llegar a impactar en los medios convencionales, haciendo que nuestro conocimiento y nuestra ciencia sea útil a la sociedad, que es el objetivo último de toda nuestra formación y nuestro desarrollo, tanto asistencial como investigador. Que lo que nosotros, como colectivo e individualmente hacemos, termine beneficiando, impactando en la sociedad. Para al final generar capital social. La mayoría de vosotros, por vuestra generación, no en la mía, no estáis tan interesados en el capital financiero como en el capital social. ¿Qué es el capital social? Es un valor intangible que surge de las interacciones sociales dentro de redes muy bien conectadas, que fomenta valores de autonomía, de confianza, que hacen posible que sin tener recursos financieros suficientes, sin embargo, sea capaz de solucionar de manera colaborativa problemas extraordinariamente complejos. Y la formación quirúrgica, no solo durante el periodo de residencia, sino más allá, durante todo el periodo de vida profesional de un cirujano, resulta extremadamente dependiente del capital social, de las conexiones que desarrollamos para que los mapas mentales que se van formando en esas interacciones sean útiles para resolver problemas que afrontamos día a día con pacientes, cada uno único. No existe la enfermedad, existen los enfermos. Evidentemente, la interacción de todos nosotros en redes sociales no está exenta de riesgos. Hay riesgos evidentes de reputación. Últimamente me han contado alguno en México, para un cirujano en formación, que uno debe intentar olvidar. No hay que prestar excesiva atención a ciertas suplantaciones de personalidad o incluso alguna información. Recordad que todo eso en redes sociales dura muy poco. Los riesgos más importantes tienen que ver con nuestra capacidad cognitiva y nuestras limitaciones en cuanto a la incorporación de nuevo conocimiento. Y uno de los riesgos es que a todos nos gusta estar en lo correcto y nos satisface mucho encontrarnos dentro de cámaras de eco, de eco chambers, en la que todo el mundo comparte nuestra opinión. Cuando todo el mundo alrededor vuestro, mientras estáis formando y después, comparta de vuestra opinión, pensaroslo. Pensad que estáis haciendo mal. No puede ser que todos pensemos exactamente lo mismo y pensemos igual sobre todo. Eso es un gran riesgo para el avance social, pero fundamentalmente para el progreso en vuestra formación. Y luego están las fake news, las noticias falsas. Tened en cuenta que si estáis conectados con gente de reputación, de calidad contrastada, las posibilidades de que se difundan noticias falsas dentro de vuestra red, de una red científica, son muy bajas. ¿Cuál es la solución? Para mí la solución, como en todo sistema dedicado a la procesión, al proceso, no a la procesión, al proceso de información, he hecho una síntesis de dos palabras, pasa por aumentar el número de conexiones, con cuanta más gente estéis conectados, mejor, que tenga la mayor diversidad posible, cuanta mayor diversidad en opiniones, incluso aunque sean contrapuestas, mejor, intentando respetar siempre las opiniones de los demás, la densidad de las conexiones, la cantidad de conexiones que hacéis entre personas debe ser importante, debéis realmente, de manera sincera, compartir con aquellos con los que estáis conectados y finalmente, hay que fomentar el pensamiento crítico y el libre flujo de información, incluso cuando lo que se comparte es contrario a lo que nosotros creemos. recordad que solamente si alguien cree algo diferente a nosotros, nos podemos cuestionar la veracidad de lo que asumimos. La ciencia no es un proceso de verdades, es un proceso a la incertidumbre y a la falsificación o la falseación de las hipótesis. La ciencia descarta lo que es mentira, no afirma lo que es cierto. Lo que desde luego es incuestionable es que en un momento como el actual, en esta transformación digital a la que estamos asistiendo, aunque estamos tan metidos en ella que no lo vemos, lo cierto es que la transformación digital, esta era digital está influenciando cómo vuestro cerebro y cómo el nuestro está evolucionando, cómo estamos creando nuevos mapas mentales que son esenciales para desarrollar nuestras capacidades como cirujanos en un contexto rápidamente cambiante donde el conocimiento avanza de manera acelerada. Por tanto, no debemos mantenernos al margen, debemos estar donde está la sociedad con la que trabajamos y a la que nos debemos. Por eso, los cirujanos debemos tomar conciencia, tomar acción, planificar nuestra estrategia y unirnos a los medios de comunicación social y a las redes sociales. Para ello, os invito finalmente a que si os interesa podáis visitar el blog que hemos abierto recientemente en el BGS, se llama Cutting Edge y os podáis también vincular a la iniciativa Young BGS que intenta conectar a personas con interés en la cirugía en periodo de formación, incluso etapas tempranas después de haber acabado su formación residencial para que puedan compartir inquietudes, conocimiento, reacciones, emociones, sensaciones que hagan que nuestra profesión avance mejor, más segura y más rápidamente hacia soluciones a los problemas crecientemente complejos. Y con esto, agradeceros vuestra atención y abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Damos paso a quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Somos hoy 65 personas así que tenemos para interactuar y expresar todas nuestras ideas. Me siento muy satisfecho, 65 personas es un verdadero lujo. Es un verdadero lujo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por haber movido esto de esta manera. Creo que es muy importante que intercambiemos y que hablemos menos de los procedimientos y más de las personas. Recordad, la cirugía no es una cuestión de procedimiento. El procedimiento lo podría aprender hasta un robot adecuadamente enseñado. Lo importante de la cirugía es cómo tomamos decisiones y cómo relacionamos con otra persona a la que tenemos que solucionar un problema. Vamos a preocuparnos de entender mejor a las personas y menos si doy el punto así o lo doy así. Eso requiere su entrenamiento pero no es lo más importante. Así es, somos más allá que cirujanos. Hay que entendernos persona a persona. Somos médicos que sabemos operar. Seguimos siendo médicos. Me acabas de recordar a un maestro de mi residencia que me lo decía mucho esto. Yo quería preguntarte una de las primeras cosas que has dicho es aprender de nuestros errores que hemos aprendido no solo de los que tú cometes sino estar muy atento a los errores de los demás y sacarle provecho a tu favor y por ende a favor de los pacientes. En redes sociales lo que publicamos lo que compartimos son nuestros éxitos las cirugías que nos han ido bien los casos los casos que nos han salido han ido bien el curso posoperatorio pero muy pocos nos atrevemos a compartir cuando algo ha ido mal cuando hemos tomado una mala decisión por miedo a la crítica por un lado y también yo creo que hay una parte de temor a la repercusión legal que pueda tener esto porque no hay una no está establecido cómo puede responder la sociedad a esto. No sé qué piensas sobre esto. Debemos no lanzarnos sin una reflexión previa sin una contextualización de la situación a compartir los errores de manera abierta porque aunque eso en una sesión de morbi-mortalidad pueda ser bien entendido socialmente todavía genera ciertas dificultades pero por ejemplo hay un caso ahora claro de TATME de la extensión total mesorectal transanal donde estamos compartiendo de manera abierta para toda la sociedad tanto los noruegos como ahora en la reciente publicación en la que ponemos en alerta que esto debería pararse esto nunca se había hecho hasta ahora los cirujanos tomábamos nuestras decisiones y solíamos decir además que es que la gente no estaba preparada que es bastante paternalista todos estamos suficientemente preparados si se explica si uno se toma el tiempo para explicarlo evidentemente cuando uno comparte sus errores tiene que hacerlo protegiendo absolutamente la identidad de los pacientes y además despersonalizándolo haciendo que no se culpabilice con una aproximación en nuestra manera de compartir que no sea punitiva no señalar al que se ha equivocado sino entender cómo esto es un proceso en el que se producen determinados acúmulos de decisiones subóptimas y termina generándose una complicación es importante que cambiemos nuestro lenguaje y que cambiemos nuestra manera de culpabilizar y eso ha sido muy quirúrgico durante muchos años el paciente se complicaba y llegaba el cirujano al día siguiente y buscaba quién le había pedido el TAC al paciente como si el que le hubiera pedido el TAC hubiera tenido la culpa de que el paciente se hubiese complicado hemos vivido en una cultura muy de buscar culpables tenemos que pasar una cultura de buscar soluciones y eso tenemos que verbalizar no es buscar culpables es encontrar la mejor manera de que esto no nos vuelva a pasar y si pasa cómo responder de la mejor manera posible así es los errores no son un problema sino son una oportunidad para mejorar y para aprender y tenemos que educar a la sociedad es nuestra responsabilidad no podemos esperar que educar en el sentido de expresarles cómo vivimos cómo sufrimos como consecuencia de nuestras experiencias negativas esta página que os he enseñado en la que se hablaba sobre cómo aprendemos los cirujanos de los errores de las lecciones que aprendemos cuando tenemos una complicación y de las lamentaciones de lo que llevamos dentro eso que decía todo cirujano lleva consigo su propio cementerio tenemos que si no enseñamos eso los demás no nos van a reconocer van a pensar que es que nosotros somos gente totalmente insensible que no sufre por las consecuencias que tienen sus actos y eso tenemos que hacerlo muy público y eso es una gran ventaja con respecto a otros porque podemos hacer cosas enormemente positivas por nuestros pacientes pero a veces una enorme carga que incluso lastra nuestro aprendizaje una mala experiencia puede lastrar el aprendizaje para mucho tiempo yo quiero comentar algo que yo creo que con todo lo de las redes sociales el directo del twitter y lo demás también los cirujanos que somos un tipo de médico que nos cuesta mucho organizarnos o hacer publicaciones o montarlo lo directo que tiene el twitter que te puedes organizar montar una técnica o algo que has hecho o un nuevo procedimiento te permite directamente conectarlo con compañeros de todo el mundo y de una vez darle algo de validez y ver cómo reaccionan los compañeros a lo mejor no tienes el tiempo para hacer una publicación y llevarlo a la revista que es donde finalmente sería ideal tenerlo pero esto es poderlo compartir y que tus compañeros del resto del mundo puedan verlo y dar su opinión o dar su punto de vista está genial también eso es muy importante yo creo que vamos a ver de cirujanos en el mundo hay excelentes cirujanos seguro que en sitios que ni conocemos y hasta ahora los que contaban la historia eran los que aquellos que tenían más cerca el gran medio de comunicación que les permitía publicar el ensayo prospectivo aleatorizado que es muy importante pero también es muy importante reportar una solución a un problema que tú has tenido y cómo lo has manejado y eso muchas veces no alcanzaba la difusión y el impacto porque no puntuaba bien en el factor de impacto no iba a recibir muchas citas no es una prioridad las redes sociales además de poner a disposición de cualquiera porque esto es fácil de hacerlo de casi cualquiera el contar su experiencia además esa experiencia puede ser validada por un gran volumen de colegas algunos de enorme reputación que validan lo que uno ha hecho y lo convierte en útil para otros eso es un cambio extraordinario comparado con el modelo tradicional de los que publicamos en el British somos tres o los que publicamos en el ANALS somos incluso uno cuando hay soluciones muy granulares muy para un problema concreto que nunca van a salir en el New England que nunca van a salir en ANALS cuando tengo este problema ¿cómo lo soluciono? y eso en redes sociales se puede hacer teniendo en cuenta que tienes que tener una muy buena red para que no propongas algo loco y sea validado por los demás con lo cual la sociedad la sociedad tu propia sociedad quirúrgica la que aparece en las redes sociales valida la calidad de lo que estás haciendo y eso siempre genera algunas tensiones porque siempre ha habido alguno que dice no, pero si yo eso lo he hecho antes muy bien lo has hecho antes compártelo si no lo compartes el conocimiento no tiene valor si no se comparte si tú conoces la cura del cáncer y no la cuentas no conoces nada tienes que compartirlo con aquellos que lo utilizan eso que has dicho es muy verdadero el conocimiento si no se comparte no sirve de nada de nada de nada ni siquiera es conocimiento es tu conocimiento tu experiencia es mi experiencia bueno, tu experiencia compártela y que los demás digan si tu experiencia es valiosa o no es valiosa Julio y qué qué recomendaciones hay hay mucha gente algunos de los que estamos conectados o los que están conectados no solo son cirujanos sino también hay estudiantes de medicina con interés en la cirugía que se han conectado al grupo y residentes algunos que acaban de coger la plaza y que han dicho mira, queremos escuchar esta sesión ¿cómo les recomendarías de dar los primeros pasos en paralelo a su formación tradicional que ya está ya está organizada en esta parte en redes sociales en la yo lo primero que haría es que les invitaría que se abrieran una cuenta y conectaran simplemente con aquellas instituciones verificadas de reputación que van a compartir información segura inicialmente salvo que uno tenga mucha experiencia con revistas quirúrgicas habituales centros centros quirúrgicos reputados organizaciones profesionales reputadas y aquellas figuras que están más cerca de uno personalmente que uno conoce y sabe que puede conectar o aquellos que están verificados los líderes de opinión tradicional pues Kenneth Mattox Steve Wexner Antonino Gianluca para no arriesgarse voy a ir a lo seguro y empiecen a experimentar y según vayan experimentando que vayan ampliando su red vayan conociendo a otra gente y se guíen por las referencias de personas que llevan más tiempo conectadas y ahí empezarán fundamentalmente yo recomiendo para eso a crear listas las listas en Twitter te permiten segmentar aquello que quieres listas de revistas listas de centros listas de organizaciones listas de líderes de opinión de manera que te simplifica mucho cuando quieres ver qué es lo que están compartiendo ya luego si te pones alarmas cuando algo sale publicado en la cuenta del British pues te las pones de manera que te anuncia que algo nuevo ha salido pero primero conectar una vez que conectes no hay que ser miedoso hay que compartir hay que relacionarse esto es social no es para que hablen unos y los demás escuchen nadie es más que nadie simplemente estamos en periodos diferentes de nuestra formación unos hemos tenido más años y nos hemos equivocado más veces y otros están empezando y lo que tenemos que hacer es sacar ventaja de la conexión con esas personas pero compartir y no sentir vergüenza cuando uno se equivoca eso es una cosa que uno ve fácilmente especialmente en Estados Unidos tú opinas te equivocas lo siento alguien te corrige y avanzas especialmente en la cultura judio cristiana y particularmente en la península ibérica cuando uno da una opinión y no me gusta normalmente te dan un toque y eso hace que te inhibas no estamos aquí para juzgar a nadie estamos aquí para compartir y para avanzar todos juntos unos serán más listos que otros otros tendrán más conocimientos enciclopédicos recordad que los conocimientos son necesarios pero no suficientes se puede tener mucho conocimiento y ser totalmente estúpido hola ¿cómo están? ¿cómo están? buenos días hola bueno buenos días para mí buenas tardes para ustedes desde donde no bueno felicitar al doctor Mayor porque sin duda alguna es un ícono dentro de ese aspecto de difuminar en las redes sociales toda la información yo soy venezolano migré a Chile y aquí este fundamos una unidad de trauma y urgencia que es mi área de especialidad desde muy temprano yo he registrado todos mis casos yo creo que hemos participado en muchas publicaciones etcétera pero siempre haciendo un fuerte en la parte gráfica ¿no? de los casos clínicos porque yo pienso que una manera de transmitir como muy bien lo dice el doctor Puyol es precisamente el adulto aprende por visión entonces una imagen vale más que mil palabras y un video aún más pero últimamente en Latinoamérica tenemos cierta permisividad de publicar una que otra foto de un paciente pero últimamente se ha tornado cierta polémica en la característica de la publicación protegiendo por supuesto siempre a la integridad pues moral física psicológica de la persona que está en cuestión el tema es que es una herramienta muy poderosa de aprendizaje el hecho de que yo enseño una lesión que sea rara que sea no frecuente pero a la vez últimamente nos hemos encontrado con críticas con respecto a que no deberíamos publicarlo ¿qué piensa el doctor Mayor de cómo deberíamos lidiar con esa situación? vamos a ver este es el caso típico en el que no deberíamos publicar en un medio social como Twitter donde nunca uno controla quién va a terminar viendo la publicación y es una publicación más típica de red social de un grupo cerrado reducido en el que se controla quién accede y quién visualiza los contenidos de manera que la persona que accede ahí sabe mediante un anuncio que va a haber fotografías gráficas que representan lesiones complejas en el cuerpo humano lo que no debe hacer uno es exponerse en redes sociales tipo Twitter en medios de comunicación social porque no hay ningún control sobre quién va a haber eso salvo que uno tenga la cuenta cerrada y si tiene la cuenta cerrada ya es una red social ya no tiene ningún efecto entonces mi recomendación es si uno va a poner elementos gráficos lo que tiene que hacer es crear un grupo en Facebook cerrado con control de admisión en ese caso no hay ningún problema para compartir siempre que mantengamos el anonimato de la persona que sufrió la lesión no hay ningún problema para compartir elementos gráficos sobre lesiones complejas o sobre lesiones en general muy buenas a todos un saludo ha sido un placer escuchar a tu charla Julio y un placer reunirme de esta gran iniciativa que ha unido a un montón de compañeros no solo en España sino alrededor del mundo yo tengo gracias Gabriel no hombre por favor yo tengo una pregunta a veces es difícil establecer un balance entre tu proyección personal y tu proyección profesional cuando estás interactuando en redes sociales a veces por ejemplo personalidades que son científicamente muy potentes pues a veces no se ve bien si tienen según qué opinión política religiosa por decir algo por decir un ejemplo entonces ¿cómo recomiendas tú o cómo crees que debería ser la mejor forma de mantener un buen balance? eso es lo primero y luego es cierto de que un perfil en redes sociales puede ser como una versión muy moderna de un currículum ¿no? de definir cómo es una persona ¿cómo va a influir eso en el futuro cuando tú vas a entrevistar a una persona para un puesto de trabajo? bien dos buenas muy buenas preguntas la primera yo tengo dos dos personas totalmente opuestas en el tipo de reacción mi mentor Jeff Matthews que es el que es el jefe del departamento el director de departamento de la universidad de cirugía de la universidad de Chicago que es manifiestamente político en sus opiniones y lo lleva muy bien y Steve Wexner que intenta de cualquier manera evitar su posicionamiento político porque él cree que no debe hacerlo claro dos personas de ese calibre ya no tienen problema el problema es cuando eres joven y estás desarrollando tu carrera y entonces empiezas a posicionarte evidentemente uno tiene que manifestarse como es pero si quieres utilizar inicialmente tu perfil público como manera de progresar quirúrgicamente intenta evitar cualquier opinión o exposición que polarice religión sexo y política no son buenas cosas para una cuenta que tenga como objetivo el progreso académico bien es cierto que habéis visto este último artículo que difundió Cir Bosque y Miss Gir sobre qué es decente o indecente comportamientos inapropiados que se ha convertido en un ejemplo de la evolución social pensar que salir en bikini en Twitter eso es poco profesional se ha visto que al final ha producido un efecto justo contrario que lo que no es muy profesional hace 40 años o hace 30 años 20 años hoy representa lo normal y que y que tenemos que ser cuidadosos con lo que se considera bien o mal porque eso está en evolución ahora mismo mi mensaje para alguien que quiera iniciarse en este mundo y de manera segura es nunca compartas o cuentes en tu cuenta nada que no le gustara que tu madre no le gustara que tu madre supiese lo que no le contarías a tu madre no lo cuentes en una red social eso sería en una red social abierta eso sería mi primera mi primera recomendación en cuanto al futuro y cómo utilizar tu perfil a mí me parece esencial de hecho ya hay algunos trabajos académicos demostrando que los perfiles sociales especialmente en Twitter van a suponer un currículum académico y una manera de avanzar académicamente más importante que producciones científicas habituales pero yo ahora o en el futuro si veo a alguien que no tiene un perfil en una red social dedicado a la ciencia o a la investigación o a la cirugía y quiere ser un líder en ese campo me pregunto que qué pasa con él algo o con ella algo raro hoy en día una persona joven que no esté que no esté en una red social con un perfil profesional y quiera ser un ejemplo profesionalmente me hace cuestionar su capacidad porque es donde estamos todos al menos los que intentan hacer progresar la cirugía hacia el futuro que hay personas que no lo tienen me parece totalmente normal ahora todavía me parece totalmente normal pero próximamente sobre todo a la gente más joven me va a parecer muy raro me resultaría muy difícil contratar a alguien que no ha dejado una huella digital de su actividad de formación entrenamiento y producción científica hay un comentario que habla que hay algunos jefes de servicio de posgrado que son reacios al sistema de estas sesiones de Zoom porque algunos jóvenes no consideran que por unos cirujanos que no están valiendo o que no les brindan nada en este momento de la pandemia o en el futuro yo creo que más o menos ya lo has respondido antes hay personas que no lo tienen pero vamos a ver antes de todo esto del COVID había muchos cirujanos famosos que no tenían perfil digital que no tenían una cuenta en Twitter y que además se vanagloriaban de que no tenían que estar porque tenían 100 seguidores pero ellos realmente solo lo que hacían era seguir a los demás muchos de ellos ahora tienen miles de seguidores porque se han dado cuenta que el que no está no existe porque se han dado cuenta que la empresa tecnológica o la empresa farmacéutica si no tienes un perfil digital no le interesas si no sabes y no dominas el lenguaje en este medio y no eres capaz de comunicar no interesas y ahora resulta que gente que no era digital hace un año ahora es hiperdigital hoy en día de manera progresiva se está incorporando nuevas y nuevas generaciones no solo de cirujanos sino sobre todo de ciudadanos a este medio y nosotros dependemos de la percepción que tengan los ciudadanos sobre nosotros si no influimos de manera positiva con nuestra actitud ante los ciudadanos otros lo harán por nosotros no os preocupéis que otros lo harán el desprecio es una manera de demostrar miedo inseguridad incertidumbre entre los cambios cuando uno se hace mayor dice bueno yo esa nueva técnica no la voy a hacer porque creo que no es buena porque crees que no es buena en tus manos yo hice la primera tesis doctoral en España sobre cirugía laparoscópica a primero de los 90 lo que me dijo el tribunal es que estaba buscando un problema donde ya había una solución eso lo estamos viviendo hoy en día en otras épocas de pasar algunas cirugías que todavía quedan que están súper aceptadas abiertas y cuando vas a la laparoscopia es lo que dicen no eso vamos de las hernias por hablar de algo si eso es la solución entonces si 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 es imprescindible que haya esa gente pero si no hubiera un diálogo entre esas personas más conservadoras y personas que intentan buscar el avance las sociedades se quedarían muertas estaríamos todavía intentando hacer trépanos en la cabeza tiene que haber esta dinámica y nadie es bueno y malo al 100% la mirada conservadora tiene su perspectiva y es importante escucharla pero no vamos a pararnos porque haya visiones conservadoras tenemos que establecer diálogos hay gente que tiene que probar avanzar hay personas que tienen que arriesgarse y eso es lo que lo que nos tenemos que plantear hay otro comentario aquí en el chat ¿cuál es tu opinión en relación con la posibilidad de crear grupos sociales de listas de guardia para poder intercambiar información de radiología de intervenciones con tal de mejorar la atención de los pacientes en las urgencias el problema de Whatsapp ya sabéis que Whatsapp el problema que tiene para compartir información es que no es nada seguro no compartáis información de pacientes pero tampoco la vuestra personal o sea los selfies desnudos los tiene Mark Zuckerberg seguro si alguien va a compartir información de ese tipo personal de los pacientes hay redes más seguras aparte de las que las organizaciones están compartiendo Signal es más seguro con mucha diferencia no utilicéis Whatsapp Whatsapp termina convirtiéndose en una red social no en un medio de diseminación social es una red social que tiene muchos sentidos si se forman grupos pequeños por ejemplo para manejar respuestas a problemas complejos como la organización de un servicio para responder a COVID-19 eso es muy útil de un servicio o de una unidad o de un hospital eso tiene mucho sentido para manejar grandes grupos es muy poco eficiente porque la cantidad yo estoy en alguno de hernia y llega un momento en que desconecto no soy capaz de seguir los hilos no es un buen método para seguir hilos de conversación te pierdes Whatsapp es para algo muy puntual en grupos muy limitados de personas con mensajes muy coherentes hay otras redes para eso es para redes de interacción en conocimiento prefiero buscar LinkedIn entre profesionales y entre profesionales y pacientes Facebook pero yo no utilizaría Whatsapp ni Telegram para ese tipo de relaciones y Instagram veremos para lo que sirve es fundamentalmente un anuncio y Twitter sirve como manera de diseminar conocimiento al estilo de publicación científica moderna aunque sea reducida pero las comunicaciones estas las plataformas tipo Whatsapp cuidado con ellas son fácilmente interceptables y si tenéis que utilizar alguna utilizar una que es poco conocida pero que es muy muy segura que sí ¿Alguien más tiene algún comentario alguna pregunta? Hemos superado ya la hora de reunión una pequeña creo que deben formarse grupos interdisciplinares lo de multidisciplina no me gusta mucho creo que uno de los grandes retos de la cirugía es empezar a explorar lo interdisciplinar lo quirúrgico con lo intervencionista la radiología intervencionista la endoscopia yo creo que ahí es donde nos jugamos mucho los cirujanos que no nos pase lo que nos ha pasado en otras áreas que despreciamos determinadas áreas y al final no desarrollamos soluciones innovadoras desde el punto de vista quirúrgico Aquí hay que trabajar mucho en los egos personales de decir esto es mío y las endoscopias las hago yo el intervencionismo las el radiólogo y el cirujano no deja entrar a nadie más al quirófano esto Eso hay que cambiar esos hilos esos hilos se van a romper y el que se ofrezca más resistencia es el que más rápido va a romper Hola que tal buenos días Sí Les saludo desde El Salvador mucha felicidad por tan buena iniciativa lastimosamente solo pude estar en la primera charla y hoy en el cierre porque tuve COVID entonces con mi capacidad en un momento pero siempre lo sigo en Twitter me alegra que este tipo de intervenciones se sigan dando y la verdad es que me siento bastante contento porque creo yo que hay cirujanos no digo que estén señores pues pero definitivamente pasan o sea no son cirujanos recién grabados y que están cada día innovando ¿verdad? he dicho que todos mis profesores hay muchos de ellos que innovan todos los días pero que todos estemos en la misma sintonía así que felicidades y espero que no sea la última el último récit de cirugía que haya y que haya muchos más felicidades muchas gracias ha hecho un comentario buenísimo la diferencia que hay entre los médicos y los cirujanos los cirujanos aplicamos el conocimiento para generar valor en cada paciente en todos y cada uno de nuestros pacientes sin embargo la innovación médica va en la pastilla en realidad la hace la farma hay poco de innovación en la parte médica que es muy importante pero hay poca innovación pero los cirujanos somos los que de manera más práctica combinamos la utilización del conocimiento para aplicación en un caso real para solucionar un problema único eso es innovación cada paciente cada procedimiento cada experiencia para un cirujano y para el grupo quirúrgico que afronta el problema es innovación eso por un lado nos da una enorme potencia por otro lado a veces nos dificulta poner un poco de distancia y ver lo valioso que es lo que hacemos y la capacidad de innovación que tenemos tenemos que reflexionar sobre eso tenemos que reflexionar conjuntamente tenemos un ego enorme vosotros sabéis que yo tengo un dicho tengo complejo de superioridad que es mejor que el tuyo debemos intentar contarnos un poquito el complejo de superioridad y el ego para colaborando hacer todavía más eficiente el proceso de innovación que diariamente llevamos adelante bueno julio yo de parte aquí aprovecho delante de todos agradecerte por ese retuit en el 2018 que ha sido muy buena gracias a eso en los hospitales de verdad me alegro me alegro aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros a nadie nos sobra nada nadie nos va a quitar un premio nobel tenemos que colaborar más la duda si nuestro móvil podemos tener imágenes de los pacientes no debemos tener imágenes de los pacientes por varias razones primero porque las fotos suelen llevar metadatos aunque parezca que no hay metadatos y son identificables si alguien nos roba el dispositivo puede identificar muchas cosas esa es la pregunta de Juan me dice que sí es que las fotos van con metadatos salvo que dediquéis mucho tiempo a borrar todos los metadatos las fotos que almacenamos en nuestros dispositivos van con metadatos y eso puede identificar al paciente como si decimos esta mañana he operado una persona con un sarcoma una mujer vale esas cosas decirlas en Twitter tiene que si tú eres tal cirujano yo tengo no sé cuántos y la has operado esta mañana es que me has dicho quién es si conozco a esa persona tenemos que intentar despersonalizar de manera haciéndolo asíncrono cambiando el sexo manteniendo lo esencial pero cambiando circunstancias que hagan que nadie pueda vincular una cosa con otra porque si no porque si no estamos exponiendo a personas que luego se ven en la fotografía de repente me veo con la esta abierta me busco en Twitter y veo a mi a mi cirujano Julio Mayor que ha compartido una foto que sé que soy yo con qué derecho estoy compartiendo eso de una persona abierta de par en par sin haber obtenido consentimiento y además que su familia pueda ver lo que ha sufrido hay que ser muy cuidadosos y hay que ser muy cuidadosos en Whatsapp porque te pueden hackear porque te pueden sacar porque alguien puede hacer una captura de pantalla y en Signal si alguien hace una captura de pantalla te lo indica por lo menos pero en Whatsapp tú haces una captura de pantalla y allá que va entonces hay que ser muy cuidadosos con eso Juan ha sacado un punto muy importante excelente comentario en ocasiones guardamos si vale eso es comprensible pero luego se pero luego se quita o sea si es eso luego se borra si es para el pase de guardia mira lo que tengo esto es bórralo porque quitar todo porque nunca sabes quién va a terminar cogiendo lo coge mi hijo o lo que sea y termina la foto en cualquier cosas más raras hemos visto y especialmente en algo tan poco fiable como Whatsapp puntos de guardias en noves como Dropbox se pueden guardar quitar todos los metadatos que no se identifique al paciente hay muchos sistemas de información de sistemas regionales de salud que no permiten utilizar Dropbox porque tienen fallos de seguridad generan sus propias nubes para almacenarlos dentro de sus propias nubes nosotros sería importante incorporar a los consentimientos informados la captura de fotografías y de y de imágenes para usos formativos pero eso debería ir en el consentimiento informado como algo esencial hoy en día recordad que no se puede hacer un opt-out o sea no se da por supuesto que te conceden el derecho y que luego tienen que rechazarlo no no tienes que pedirlo expresamente y tienen que dártelo expresamente quizás sería importante crear igual que hay un biobanco de tejidos nosotros acabamos de crear en el hospital San Carlos un biobanco de datos una de ellos es un biobanco de imágenes porque seguro que podríamos en el futuro aprender mucho del análisis de imagen para muchas cosas pero tenemos que hacerlo con una buena gobernanza de las imágenes recogidas en nuestro hospital en nuestro hospital lo que hay es un consentimiento informado específico que le haces firmar al paciente cuando quieres utilizar su imagen para algún artículo o para alguna red social al margen del que le has hecho firmar para la intervención quirúrgica y luego eso debería almacenarse en un repositorio del propio centro parecería lógico que si luego yo me muero o me pasa algo que no es que me lo he llevado yo con el teléfono sino que eso quede porque es no solo mío eso es algo que es conocimiento que es interesante para toda la organización o que puede ser potencialmente interesante para toda la organización igual que no es el RIS-PAX de la imagen radiológica Pues gracias por los consejos ha sido todo muy útil la verdad y sobre todo eso nuestro ego de cirujanos empezar a trabajar en equipo o reforzar el trabajo en equipo que eso también nos cuesta bastante el compartir el somos más que el soy esto a los cirujanos siempre nos cuesta y bueno gracias por recordarlo Que no digo que el ego de los cirujanos no es no es una cosa menor no es una cosa negativa que conste un exceso de ego es malo todo el mundo tiene ego y el ego nos permite responder a situaciones muy complejas muy dolorosas y sobrepasarlas y continuar siendo operativos o sea no no estoy diciendo aquí hay que despojarse del ego para ser cirujano el ego es una buena una buena cosa en nuestra en nuestra personalidad nos permite ser operativos en momentos en que los demás se bloquearían lo que hay que intentar es evitar esa hipertrofia del ego que lo que hace es bloquear a todo lo que nos rodea y que hace que muchos de los que están a nuestro alrededor no avancen lo suficiente incluido el ego entre compañeros de residencia también entre compañeros de residencia pues Julio yo te agradezco muchísimo a todo tu apoyo para la difusión de este proyecto que hemos tenido y por tu presencia hoy sobre todo por esta brillante charla que nos has dado por todos los consejos que hemos tomado muchos nota y que seguro que empezaremos a tuitear de aquí en cuanto acabe la sesión Muchas gracias muchas gracias de verdad y contad con todo lo que desde la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas podamos hacer una de las cosas que queremos apoyar es este conocimiento global nos llamamos Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas pero ya no hay nada que sea de España o de Italia esto es para todos el conocimiento tiene que estar democratizado el conocimiento quirúrgico tiene que estar democratizado en todo el globo y responder a las necesidades de cada uno Gracias por ver el video.